hola mi gente de steemit como estan? bueno durante este video les voy a enseñar como crear una cuenta de steam press completamente gratuita entonces va a ser rápido lo primero que tienen que hacer es ingresar aquí a este sitio que se llama pilvia.com lo hacen en esta opción que dice registrarse y se registran con la cuenta de gmail ponen su cuenta de gmail y por supuesto les va a pedir su contraseña y listo aquí está entonces les va a aparecer un menú así muy similar y pueden crear de hecho varias cuentas bueno acá dice site vamos a darle crear nuevo site y aquí nos dice cómo va a ser el nombre del sitio entonces por ejemplo yo tengo y me dice que el sitio ya existe porque yo ya lo he creado entonces le voy a decir que de la spovet 2 y ahora nos va a pedir que ese es el id del sitio este es el título que le vamos a colocar bueno eso lo pueden modificar más después este es el correo de administración el nombre de administración yo lo he dejado así de la spovet 2 y contraseña voy a ponerle una contraseña muy rápida la contraseña debe ser de mínimo 8 es lo que me estaba diciendo y ahora si damos ok bueno aquí dice que está instalando wordpress para el sitio y me dice que el sitio ya ha sido instalado y aquí aparece entonces para administrarlo vamos a hacer clic aquí y luego vamos a ir a esta opción que dice wp admin o wordpress admin y son las abreviaturas y ahora vamos a hacer el paso siguiente el paso siguiente sería a configurar nuestra cuenta de wordpress se está tardando un poco mi conexión a internet realmente está bastante bastante mala mi saca de quicio disculpen tuve que cortar el vídeo ya que la conexión a internet está muy mala entonces les estaba comentando que hacíamos clic acá en wordpress admin y entonces se nos iba a abrir esta nueva ventana y en esta nueva ventana nos va a pedir el nombre de usuario que pusimos que en este caso era de la spovet 2 y la contraseña que pusimos y ya se nos abre el menú de wordpress si queremos configurar el idioma entonces vamos aquí a settings y luego en opciones general y acá está toda la configuración vamos a buscar el idioma aquí está para ponerlo en español y luego vamos a la parte inferior en la parte inferior nos dice guardar cambios pero eso se trata es de los plugins verdad lo que a ustedes les interesa es instalar el plugin entonces vamos a instalar el plugin le vamos a decir aquí donde dice adicionar nuevo y el plugin se llama steam press verdad aquí está steam press este bueno les voy a contar algo que me sucedió a mí yo lo instalé desde aquí pero no me funcionó no me conectó con steamy.com entonces que hice yo si lo descargue fui hasta la página de steam press aquí donde dice instalación y lo descargue creo que es aquí no recuerdo muy bien donde fui pero el punto es que lo descargue eso lo pueden hacer ustedes en caso de que no les funcione y lo que hice después de descargarlo fue que fui aquí a la opción de subir plugin lo seleccione eso está en mi carpeta de descargas se llama steam press ustedes también lo pueden instalar donde dice instalar ahora tal vez era que yo ayer tenía un muy mal día y todas las cosas me salieron mal entonces no lo pude instalar bueno le di en la opción que dice instalar ahora y luego él comenzará a instalarse luego que se instale vamos a la opción que dice activar plugin chicos por favor discúlpenme pero los señores de telefónica me proporciona un internet de muy mala calidad y luego vamos acá donde dice steam press y le vamos a decir donde dice settings y aquí nos va a pedir entonces ponemos nuestro nombre de usuario solo el nombre de usuario sin arroba nuestra clave de publicación privada nuestra clave de publicación privada esa la encontramos en nuestra cuenta yendo a la opción de monedero luego vamos a la opción que dice permisos y aquí estaría nuestra clave de publicación hacemos clic en esta opción que dice mostrar clave privada listo copiamos esa clave y la pegamos aquí que más tenemos que hacer bueno esto es por si nosotros queremos que los post no se publiquen de una vez sino que se publiquen un minuto dos minutos o dependiendo el número que tu le pongas para esto sirve que más hay por acá esta opción es para las etiquetas predeterminadas tu las puedes cambiar y una vez tengamos todos nuestros datos listos seleccionamos en guardar cambios y después de que se guarden los cambios donde dice nombre usuario y conexión con el servidor estas dos cosas deben estar en ok si todo esto les va bien entonces lo siguiente que tendrían que hacer yo tengo otra cuenta por aquí que es la que ya creé es crear una entrada entonces yo creé mi entrada hice como crear una cuenta de Steempress gratis y vamos a hacer una nueva de hecho voy a hacer una nueva para que ustedes entiendan entradas añadir nueva le ponemos el título le ponemos la descripción que queramos y aquí le ponemos las etiquetas yo tengo ya mis etiquetas preferidas aquí y como ustedes ven acá me dice que también la puedo publicar en Steem si desactivo eso no se publicará en Steem y una vez tengo todo listo las imágenes las inserto aquí selecciono una opción que dice publicar y entonces ya se debe publicar en tu cuenta en el caso mío yo hice esta publicación que fue la primera la hice de prueba y funcionó perfectamente chicos les agradezco la idea era hacer un vídeo más corto pero no se pudo espero les sirva a mí me ha servido y me servirá mucho un abrazo recuerda estar pendiente a mi post como arroba delaispoet más conocido como Romeo el último poeta muchas gracias chicos por favor no 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 no